¡Suscríbete al canal! En el momento se ha vendido mucho la camiseta del Medellín, que por supuesto ya no hay, camisillas y la sudadera del Medellín. ¿Por qué el problema con las camisetas? Hemos visto poquita, la gente buscando, no encuentra. Lo que pasa es que la gente no se preparó para la final, no se preparó y entonces no sacaron buena producción, pero sí ha habido sobre demanda de la camiseta. ¿Le gusta a usted? ¿Le beneficia esta final? Sí, gracias a Dios, sí, económicamente, sí. Muchísimas gracias. Por aquí vamos a saludar a otro de los chicos, él vende banderas. Regáleme su nombre, por favor. Ah, no, yo me llamo Juan Felipe. Juan Felipe, ¿cómo le ha ido con la venta de banderas? Ah, no, pues bien. Eso se vende mucho. ¿Cuántas saca y cuántas vende al día? Ah, no, eso depende también de lo que se venda. Yo me saco 15 banderas y yo depende también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay aquí en el centro, pues, digamos, todos los elementos alusivos al Deportivo Independiente Medellín y los comerciantes muy optimistas porque, por supuesto, se ven beneficiados con esta final del fútbol profesional colombiano. Por la final de este domingo se espera que el comercio formal y no formal produzca ventas adicionales a 15 mil millones de pesos, incluyendo la taquilla que marca un récord importante. Además, todos los establecimientos comerciales están listos para recibir a los consumidores que se preparan para ver la final del torneo colombiano. Todo este tipo de actividades deportivas producen un efecto muy beneficioso. Estamos muy optimistas frente a un incremento importante en sectores como restaurantes y gastronomía, sitios de diversión abiertos al público. En bares y restaurantes esperan un incremento de ventas entre un 30 y 40 por ciento. Además, la venta de camisetas, gorras, banderas y subvenires está en todo su furor. Ahí siempre se está vendiendo, claro. Porque los paisas estamos de fiesta, amigos, y vamos a celebrar con todas. Y el medallo compra, el medallo de uno de los equipos que compra en Colombia. El amor por el equipo rojo no solo tiene a la ciudad con ambiente de optimismo y fiesta, sino a los comerciantes felices por los efectos que la final produce en la economía. Se preparan los hinchas del Deportivo Independiente Medellín con la mejor pinta para vivir mañana la final y los comerciantes, por supuesto, listos también para vender todos los accesorios que necesitan y que les gusta comprar a los hinchas en este tipo de partidos. Sandra, es la información desde el centro de la ciudad. Regreso con usted a estudio. Muy buenas tardes. ¡Gracias!